Baja en el Ministerio de Producción, el gobierno tiene dos programas, que invierte y co-invierte. Acá tenés, bueno, vamos a poner el ejemplo, aceleración y también con fondos. Así contanos en verdad los dos programas, como ejemplo ellos dos, con WIDA que es parte del programa y también con NextCP. Contanos en concreto cómo invierten y a través de qué vehículos. Bueno, les cuento. Los programas que yo me olvino son fondos de aceleración y fondos de expansión, como dijo Juan, son dos herramientas de co-inversión que creamos junto con la ley de emprendedores. Primera vez en la Argentina, ¿no? Es la primera vez en la Argentina. En realidad el programa de aceleración ya se había hecho un par de veces en la ciudad de Buenos Aires y bueno, eso nos sirvió bastante para aprender qué cosas funcionaban y qué cosas no. Ahí nos dimos cuenta que los desembolsos tienen que ser rápidos porque los emprendimientos van muy rápido y necesitan tener fondos para poder crecer, así que por eso tuvimos que crear la ley y un fondo para poder ejecutar en tiempo y forma. Y bueno, entonces, en el programa de fondo de aceleración lo que hicimos fue seleccionar aceleradoras y convertimos con aceleradoras, como por ejemplo Guaira, NextCP y otras más, tecnológicas y científicas. Y dejamos abiertos los verticales para que las aceleradas seleccionen a los emprendimientos. Y nosotros acompañamos la inversión de los privados en una etapa donde hay mucho riesgo y donde no es tan fácil invertir y arriesgar lo que uno tiene, ¿no? Es complicado. Entonces el Estado... Los eligen los privados. Exactamente. Nosotros... Ni siquiera nosotros seleccionamos a las aceleradoras con las que trabajamos. Trajimos un jurado externo internacional porque sabemos que tampoco nosotros somos los mejores para elegirlos y queríamos también que sea un proceso transparente. ¿Y este programa fue copiado también de otros países? Sí. Estudiamos un poco qué programas había en la región, como en México, en Colombia, en Chile, en qué cosas habían funcionado y qué cosas no. Y también vimos el caso de Israel, más que nada para el Fondo Expansión, que con el Fondo Expansión invertimos en tres fondos de capital emprendedor, que bueno, justo en XTP es uno, también Cygnus y Jaguar. Y con esos fondos ya invertimos en otra etapa posterior a aceleración y somos parte del fondo como un inversor más. También acompañando que haya más inversión privada en Argentina para acompañar a los emprendimientos y que puedan desarrollar sus negocios en Argentina para la región y para el mundo. Bien, clarísimo. Después me gustaría que contemos un ejemplo en cuanto a montos. Si querés decirlo ahora, sí, ya avanzamos con ese punto. Por ejemplo, en lo que es aceleración, el privado invierte, supongamos, 100.000 dólares y ustedes machean en qué, uno a uno, hasta un tope, ¿cómo funciona exactamente? Bueno, en el caso de las aceleradas tecnológicas es uno a uno y vamos hasta 50.000 dólares. Si Huayra invierte 50.000 dólares en un emprendimiento, el fondo se va a poner 50.000 dólares más. Y para el caso de los emprendimientos científicos, que sabemos que todavía tienen mucho mayor riesgo y la inversión que necesitan al principio es mayor, vamos dos a uno. La aceleradora pone hasta 150.000 dólares y ahí nosotros ponemos 300.000 dólares. Y en los fondos de expansión o fondos de capital emprendedor, nuestro aporte es de hasta 12 millones de dólares acompañando 18 millones de dólares de inversión privada. O sea, el privado tuvo que haber conseguido un dólar y medio por cada dólar que ponen ustedes. Sí. El fondo tiene que ser de 30 millones para que el gobierno desembolse 12. Exactamente. Sí. No sé si les aclaro a ustedes, pero bueno, yo lo entiendo.